Y para la comuna de Tirúa y todos sus sectores, todos vamos a apoyar a José Muñoz, vota 306. Y este 10 y 11 de abril vamos a apoyar a José Muñoz, vota 306, un trabajador social. Para Tirúa ha llegado un cambio, llega la esperanza de un futuro nuevo, José Muñoz es nuestro concejal, un hombre honesto, con mucha vocación, con experiencia municipal. Un trabajador social, con experiencia municipal, un trabajador social, con experiencia municipal. Y para todos mis sectores de Tirúa, los maquis, casa de piedra, todos vamos a apoyar a José Muñoz. Un trabajador social, con experiencia municipal, un trabajador social, con experiencia municipal. Y para todos mis sectores de Tirúa, Choque, Rantilgue, San Ramón, Tranaquepe, Quirico. Y vamos a apoyar, apoyar, apoyar a José Muñoz, es nuestro concejal, vota 306. Y vamos a apoyar, 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 apoyar a José Muñoz. ילa defirma, Feyeno, Yagros Company, Xim Somewhere, Aquí hay una cats dostępona e atribuye a José Muñoz. Gracias por ver el video.